Como les decía que esta chica lo terminó contando porque terminó enojada. Esta chica, cuando dice esta chica, es una chica en Córdoba. La moza. Provincia de Córdoba. Sí. La moza, camarera, como quieras llamarlo, una chica jovencita. Sí. La moza lo cuenta porque termina enojada con él por esta situación. En el momento íntimo donde están juntos, él le cuenta que estaba mal con la China, que la situación estaba mal, esto fue hace un tiempo. Y le pasa su WhatsApp, le dice, agéndame, que seguimos hablando, anoté mi teléfono, todo bien. Bueno, cuando termina esa situación, ella esto mismo lo divulga entre la gente de ese bar, le cuenta a los amigos que estaban ahí, se entró hasta el dueño del bar. Y cuando les dicen, tengo un WhatsApp, mirá, agarra el teléfono para mostrarles que tenía el teléfono de él, él la había bloqueado. Como que le pasó el teléfono para quedar bien y después la bloqueó como porque en verdad no quería saber más nada. Entonces ahí ella se recalienta y se enoja y le cuenta esta situación a la China Suárez a través de Instagram. Ah, bueno, esto era más grande. Y se lo cuenta con lujo de detalle. Quiere decir que la China, entonces, de esto estaba recontraenterada. Por eso lo cuento, porque ya lo sabe, ya habrán superado esta situación seguramente. Contamos porque todo el mundo habla de esta separación. Y ya se sabía que él... Igual él está haciendo de todo para volver con la China, pero con todas las cosas la China no va a hacer nada. Ella ya lo sabe, por eso lo cuento. Ahora, lo que le cuenta a esta chica de la China, como para decirle, mirá, esto es verdad porque pasó todo esto, le cuenta con lujos de detalles cosas que yo no puedo reproducir, por respeto no lo voy a decir. Bueno, ahora me quedo acá. Perdóname, diré, contame, ¿cómo es él? Un periodista cuenta todo, contá. Él es cariñoso, tierno, seductor. Muy seductor, sí. Él te enamora, como dijimos ayer. Ella moría por él, sí, 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 las chicas mueren por él. Él debe estar enojado. Y cuando una mujer se enoja, ojo, a un león tenés que matarlo, nunca lo dejes herido. Bueno, esa situación... Yo que soy la leona, no lo dejes herido porque es de terror. Hoy cocinamos Pancho. Después vuelvo.